de la mañana con cuarenta y ocho minutos y llegó la hora de hacer origami, así que en casita los martes de origami, ya saben, vayan a traerse hojitas, pero primero lo sepamos, ¿no? Tenemos que saber primero qué es, qué es lo que necesitamos. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí en casita, buenos días, sí, origami. ¿Qué necesitamos? Hoy día con los martes, cuadraditos como siempre, ¿no? Vamos a necesitar cuadraditos. ¿Cuántos? Para esta pieza, para este modelo en realidad necesitamos ocho cuadraditos del mismo tamaño, pero claro, pueden preparar hasta dos, tal vez en casita para hacer las piezas y ensañar el ensamblado. Ahí vamos a usar algunas hojitas de colores. En casa cada uno le pone el tamaño que quiere. Sí, puede ser desde diez por diez centímetros para en adelante, ¿no? Pero yo recomiendo quince por quince para este tipo de cositas. ¿Este es de quince? Sí, este es de quince por quince, ocho del mismo tamaño, claro, como les dije ahorita, vayan a buscar solo uno o dos para aprender a ensamblar y después ya van a estar terminando el modelito como es, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy, Sergio? Vamos a hacer un anillo transformable, pero no es no es un anillo de los que se ponen la mano por si acaso. Ah, ya. Todos estaban creyendo ese tipo de anillo. No, 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 es un anillo más como frisbee, pero ya van a ver por qué lo de transformable, ¿sí? Es un modelito bien interesante. Entonces. Empezamos. Empezamos, ¿no? Ahí tenemos el cuadradito, ¿sí? Lo único que voy a hacer es doblar a la mitad, ¿sí? Porque la pieza es sencilla. Ah, ya, estilo libro, como diría el Nico. Sí. Ese Nico, ¿dónde estará ya? Ya no sabemos de él. En los Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? En las Argentinas. A ver si dice algo, no, no me está diciendo nada. Ahí. Ya. Lo vamos a la mitad, vamos a desdoblar y como un avioncito. Ya. Voy a llevar estos bordes al medio. Dos solamente, ¿no? Ahí. Uno y dos. Dos. ¿Cómo les fue el viernes de origami? Ah, estaba genial. Igual como siempre los talleres de origami ahí con con la gente, bien interesante, de todo estuvimos enseñando. ¿Cuántas horas son esos? Tres horas. Uy, tres horas de origami. Tres horas nosotros, la gente va, ¿no? Ahí tenemos entonces. Sin desdoblar, por si acaso. Vamos a doblar a la mitad. Ahí. Sí, también ya tenemos otra actividad para este domingo, ya les vamos quedando ahí. ¿En el en el prado? Sí, en el prado, en estos tercer show de origami, ya estamos ahí. Entonces, voy a girar de esta manera, ¿no? Entonces, tengo esta parte recta, ¿no? Esta parte recta, entonces la parte abierta está para abajo. Ya. Correcto. Entonces, voy a llevar este borde sobre el borde de abajo. Ahí. ¿No? ¿Doblamos? Exacto. Sí, lo llevamos y doblamos. ¿Qué tal es la música de origami, no? Sí, es bien amén, interesante para demostraciones, talleres, todo ese tipo de cosas. Y seguramente te acelera un poquito, debes de ser más rápido. Ah, depende. La gente sabe la que se acelera de por sí sola. Nosotros con la paciencia. Láctigo, láctigo, láctigo. Listo. Ya. Vamos a desdoblar. Con esta música empezamos en los dos talleres en la biblioteca, te cuento, ¿no? Cuando teníamos alrededor de 300 personas en el auditorio. Ahí empezó este tema de esta música. Ahí vamos a abrir por abajo. Ya. Y fíjense, tenemos ahí un triángulo. Sí. ¿No ven? Un triángulo. Lo que voy a hacer es meter ese triángulo. ¿Ven? Lo vamos a meter y lo vamos a cerrar. Ah, ya. Queda como una de esas fichas de pangrama. Sí. Te deben recordar ahí en casita. Como una nave. Una nave, un avión. Entonces lo vamos a planchar. Planchamos. Y listo. Ya está. Listo. Entonces eso tenemos que hacer con las ocho piezas. Ocho piezas. Ahora hagan dos porque acá ya te preparé las ocho. Bueno, siete y ahí tienes ocho. Ya. Vamos a cortar. Aquí yo tengo las mías. Uy, súper, qué bien. Estamos preparados entonces. Entonces mientras van, tal vez haciendo la pieza en casitas rápidamente, vamos a contar y tenemos una, dos, vamos desmontándolos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahí está. Por esta vez escogí este tipo de papel, es justamente por lo fácil que va a ser para lo que es de transformarle. Entonces, bien. Ahora, todas, fíjense, están con la parte abierta, ¿no? Para abajo. Sí. La parte abierta está para abajo. Entonces, todas deben estar en la misma dirección. Ahí ya. Entonces, vamos a agarrarnos, a ver, vamos por colores, la verde. Ya, yo la naranja. La naranja. Entonces, abajo. Ya. Una punta hacia allá, dos puntas hacia el otro lado, ¿no? Entonces, si es así, la que sigue tiene que estar de la misma manera. Y este, la del mismo color, ¿tengo que poner? Ay, como quieras, si quieres, las combina las cuatro, vamos poniendo en secuencia, eso ya vemos según tu gusto, ¿no? Ya. Yo voy a ir poniendo dos del mismo color seguiditos. Entonces, tiene que ir en el mismo sentido. Ya. ¿Qué sucede? Aquí hay una punta, aquí hay dos. No es cierto. La que es solamente una, tiene que entrar sobre la que son dos, ahí. Entonces, va a cambiar la posición. Estaba así y se pega, ¿no? Ahí. Entonces, más al bordecito. ¿Al borde, borde o hay que dejar algo? Un poquitito dejamos porque se nos va a facilitar. Unos cinco milímetros, ¿no? Sí, una pequeña puntita de poner. ¿Por qué? Ya. Fíjense, voy a girar un poquito. Aquí tengo dos aletas sobresalientes. ¿Lo ven? Entonces, esas aletas voy a esconder acá adentro. Allá. Entonces, las vamos a meter ahí. ¿Ven? ¿Sí? Estas aletitas las meto ahí. Una y dos. Y aseguramos bien. Listo. Y ese es el armado. Entonces, seguimos haciendo la misma operación. A ver, este naranja. Entonces, de la misma manera. Pieza siempre abierta abajo y una punta sobre las dos y encaja. ¿Ven? Giramos un poquito. ¿Sí? Procurando que al borde solo tenga unos cinco milímetros, como decías, ¿no? Entonces, ahí y las aletas introducimos. Entonces, así vamos a ir armando. Ya. Hasta ensamblar las siete y luego ya la octava, ya es cuando cerramos este aro, este anillo. Ahí sí ya vamos a estar un poquito de ayuda. ¿No? A medida que les voy invitando para este domingo a la Fuente del Prado, vamos a estar con el tercer show de origami. Ya saben, demostraciones, talleres gratuitos, los modelos de demostración se regalan por si acaso. Son modelos bien interesantes que se hacen. ¿Y cómo los regalan? ¿Los rifan? No, escondemos a una persona que tal vez haya estado el mayor tiempo con nosotros ahí en el show. Ah, bueno, ahí le estamos dando, ¿no? Que hay personas que, no sé, tal vez llegan recién y ya quieren llevarse el modelo y no han ni pasado el taller ni visto que hemos hecho que quieren el modelo, ¿no? Ni saben qué está pasando ahí. ¿No? Entonces, personas que a veces están ya desde las diez y media y reservando su lugar, a esas personas, ¿no? Que quedan fieles hasta el final del taller, a veces les estamos regalando también los modelitos de las demostraciones y, bueno, ahí vamos a estar con otros dos maestros diferentes. Mira ahí, ¿cómo vas? No sé, se me cerró el mío. Cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, correcto, seguí le poniendo. ¿Cómo no va? Se va a sobreponer, sí. Ya. Tranquilamente. Son ocho cabales, lo tenemos bien compadito. Ah, ya. Sí, ahí. Está muy bonito y este papel está súper genial porque viene de colores, pero también pueden pintar en casa, ¿no? ¿Pintan antes el papel? Sí. Bueno, yo traje justamente este papel de color y por esta vez lo recomendaría porque cuando pintamos el papel es muy áspero y se trancaría en algunas cositas al armar y todo aquello. Entonces, ¿ya pusiste los ocho? Sí. Entonces, es un poco difícil de doblar, digamos, ¿no? Sí, doblar, ensamblar. Porque tiene que agarrar, ¿no? Esto es más fácil porque resbala, entonces el armado es más facilito. ¿Me permite? Claro que sí. A ver cómo está. Aquí sucede lo mismo. Fíjense, hay que sobreponer esto ahí. ¿Ve? Y estas dos atletitas igual las esconden. Ah, sí. ¿No? Este domingo a las 11 de la mañana en la Fuente del Prado. Ya estamos con el tercer show de origen. Pues ahí, amigo. Por si acaso, cuando metan los triángulos acá, porque fíjense, la ruedita ya está ahí. ¿No? Ya están las 7. La última tiene que entrar de la misma manera. Ahí van a sobrar igual los triángulos, pero al momento de introducir con mucho cuidado, no aseguren la aleta del medio. Esta puntita de acá que está saliendo, esa es una de las aletas. No aseguren a esa, sino a las de sus costados. ¿No? Ahí, una. ¿Ven? Y acá la otra. Ahí. Ah, sí. Entonces tiene que quedar libre de ambos lados este. Listo. Ya. Ya está el anillo. ¿No? Ya está. Lo vamos a planchar un poquito. Mira el mío, muy femenino. Muy femenino. Sí. Es que te los cogí para ti. Sí, está súper. Te los cogí, te los cogí para ti. Bien. Ahora sí, vamos a planchar bien las... Luchamos. Sobre todo los triángulos que hemos doblado, sí, para asegurar. Ahí. Y ya está. Es un anillo tipo frisbee, ¿no? Muy colorido. Sí. ¿Pero qué sucede con esto? Ajá. Espérate. Ay, no sé qué hice por mirar. Es que ahí está la clave. Estrella, transformar. O, si quiere nomás el anillo, ahí lo tenés. ¿Va? A ver, empuja con cuidadito. Creo que se están deshaciendo. Ahí está. Ahí está la clave. Ahí está el mío ahí. Ay, sí. No, no. Inténtalo, inténtalo. Ahí está la clave de esto. Si no lo formamos estrella, ah, me pasó. ¿Qué pasó acá? Ahí. ¿Ven? Estrella, anillo, transformar. ¿Qué tal? Está una belleza. Sí. ¿Y está? Mi estrella. Genial. Eso nos sirve para decorar también nuestros cuartos, la verdad. Esto, sí. Aparte de un juego, más allá de ser decorativo, también entretenido, tienes un montón de papel, está, no sé qué hacer, un poquito y ahí estar jugando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. El anillo estrella, transformar. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, por venir entonces este domingo en el Prado, en la Fuente del Prado para hacer origami. Exacto. A la Fuente a las 11 de la mañana, por favor, papel bono en desuso. No es un requisito, pero estarían colaborando con esta campaña que estamos haciendo respecto al reciclaje, ¿no? De este mismo, entonces. La forma de reutilizar el papel. Exacto, porque este mismo les vamos a dar para los talleres y nada, a ver, otros modelitos interesantes para este domingo. También pueden sugerir qué modelitos quisieran que se hagan en la página del Face, ¿no? La Sociedad Boliviana de Origami pueden sugerir, quisiera que hagan este modelito en el show de Origami. Entonces, nada, los esperamos este domingo a las 11. Nos vemos entonces este domingo. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Vamos Bolivia. Vamos a ver qué nos tienen Saray y Cristo. Y cuando son exactamente las 9 de la mañana, en punto en todo el territorio nacional, continuamos hablando esa vez de economía y vamos a hablar de un tema muy importante, ya que se debe conocer el día de ayer de que la exportación, por ejemplo, de quinoa se ha aumentado en los últimos cuatro años a Estados Unidos. Y bueno, yo te comento, Saray, por ejemplo, de que el país del norte se convirtió en los últimos cuatro años en uno de los principales mercados para la quinoa boliviana, ya que el 61% de esta oferta comercial va dirigida a este mercado. Una vez llegada ahí, la quinoa se compra envasada o a granel en supermercados o internet y es tan popular que incluso se encuentra en presentaciones como la pasta, el cereal, las galletas, la harina de leche, las hamburguesas, los chips, la comida instantánea para niños, barras energéticas, chocolate, polenta y hasta quinoa instantánea para mezclar. Pero la quinoa boliviana no solamente alimenta el mercado norteamericano, ya que también es usado como base de cremas hidratantes y recondicionadores para el cabello. Sea como sea, la quinoa es un producto favorito en mercados internacionales. Entonces, Saray, por ejemplo, ¿tú has probado la quinoa? Sí, me gusta mucho la quinoa. Sabes que hay diferentes variedades, por ejemplo, la quinoa roja, la amarilla y la negra. ¿Tú has probado las tres? No, no he probado las tres, pero sé que tiene una muy buena calidad y por otro lado, que llega a ser un alimento muy nutritivo porque tiene muchas proteínas, se apoya también a través de las vitaminas y posibilita que aquellas personas que tengan deficiencia en alguna proteína u otra, al momento de ingerirla, al momento de consumirla, de alimentarse a través de la quinoa, tienen la posibilidad de sentirse mejor y de nutrir mejor a su cuerpo. Yo te comento, por ejemplo, que es conocida como el cereal de oro, ese grano de oro. Y lo más importante es que se han hecho estudios científicos que dicen que este grano de quinoa es milenaria, es lo más importante de todo. Entonces, ya se consumía, por ejemplo, por los ancestros muchísimo antes de la época colonial y pues de alguna manera llega a ser un alimento bastante nutricional, bastante bueno y realmente pues algo que no tiene que faltar en las mesas bolivianas. Entonces, la contraposición y lo más importante de todo es que acá en Bolivia no se consume mucha quinoa como por ejemplo en otros países. Dicen en Casa del Reo, cuchillo de palo. En realidad como que tenemos tanta quinoa que de alguna manera no le damos la importancia que amerita y por ejemplo sí es bien aceptada y consumida en mercados internacionales. Lo que llama la atención, por ejemplo, por lo que usted que está viendo, seguramente sí consume quinoa pero muy de vez en cuando. Y pues como se dice, nadie sabe lo que tiene hasta que, en este caso esperamos sinceramente que la producción obviamente continúe abarcando todo lo que tiene que ver en realidad con la quinoa, pero lo más importante también, no solamente sirve para el sistema nutricional o alimenticio, también como estábamos viendo hace instantes atrás, de alguna manera también se hacen diferentes cremas hidratantes para el cabello. ¿Tú lo utilizarías? No lo sé, dependería de cuál es el objetivo real que tenga. Puede hacerse, hacer esa elaboración para fortalecerlo, para hacerlo crecer, para obtener más brillo para que nuestro cabello sea más fuerte, más resistente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la quinoa es un alimento no solamente que lleva muchas proteínas o que lleva vitaminas, sino que logra hacerte sentir lleno, logra hacerte sentir satisfecho porque la composición que trae la quinoa es muy parecida a la de la harina. Es bien parecida en el sentido en que se infla, en que engrandece. Cuando usted hace, por ejemplo, leche con quinoa, siente como si estuviese una pasta, ¿verdad? Y es bien deliciosa. Bueno, hay muchísimos platos que se pueden hacer con quinoa. Hay pastel de quinoa, lasaña de quinoa, hay platos donde la quinoa se utiliza como arroz. Fundamentalmente los vegetarianos, bueno, tú debes conocer los vegetarianos, que son los que de alguna forma más se basan en todas las posibilidades, las gamas culinarias que puede ofrecer la quinoa. Y también resaltar el hecho de que en otros países del mundo, no solamente en Estados Unidos, que es uno de los principales compradores, sino en otros países del mundo, en Europa, en Francia, en España, en Italia, la quinoa es muy, pero muy cara. Muchísimos bolivianos que viajan a estos países y residen en estos países por trabajo, por temas personales, comentan luego de, bueno, cuando regresan a su país, que un simple paquetito de quinoa realmente son alrededor de 20 euros o mucho más. Cuestión que acá usted puede encontrar en otro precio, inclusive más barato. Con la diferencia de lo a granel o lo no a granel o la más refinada o la de mejor calidad, igual lo puede encontrar. Y bueno, pues tomar en cuenta ello también para la alimentación de nuestros hijos y para nuestra propia alimentación, aunque seamos mayores, ¿verdad? Es bien interesante porque te cuento que la quinoa boliviana específicamente es una de las más requeridas a nivel internacional. No solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino también de Europa y lo han intentado replicar, por ejemplo, en lugares al sur de Perú. Y no sale el mismo sabor. No sale el mismo sabor, tampoco llegan a ser la cantidad de exportación, obviamente, que se querría mandar a esos mercados internacionales. Y definitivamente por eso la quinoa, tenemos que sentirnos orgullosos como bolivianos, ya que la quinoa boliviana de alguna manera sí es muy buscada a nivel internacional y no tiene el mismo sabor, obviamente, que en otros lugares. Eso ya sea por la altura que tenemos, también, obviamente, la producción que se realiza. El clima también es fundamental, es muy importante. Al sur del país, bueno, al sur del país, por ejemplo, en Perú, hace bastante calor y no es recomendable, por ejemplo, este tipo de clima en exceso, ya que obviamente el grano no puede crecer en su totalidad. Este es un clima más o menos entre frío y templado, que es, por ejemplo, donde se realiza mucho la siembra y cosecha en nuestro país, por ejemplo. En la ciudad de La Paz se realiza mucho esto, en los alrededores, obviamente, de la ciudad. Y, pues, definitivamente, las más consumidas en Europa, por ejemplo, yo te comento también, es la roja y la negra, que aquí, por ejemplo, en Bolivia no se conoce mucho. Es exclusivamente, como dicen, por ejemplo, los productores para exportación, porque obviamente el valor agregado, en este caso, obviamente, hace de que cueste un poquito más y de que no sea muy consumido en el mercado boliviano. Lo que sí se conoce bastante es la amarilla, por ejemplo, que se consume mucho con queso. Es el famoso pesque. Si es que has probado alguna vez, que es más o menos con el queso, la leche y la quinoa, que es delicioso. Delicioso, realmente, obviamente, para toda la gente que, obviamente, conoce el plato y que definitivamente se está antojando un poquito, tal vez lo pueda hacer en su almuerzo. Es muy, muy rico. Yo, sinceramente, si me vas a escoger entre alimentarme con quinoa o tal vez utilizarla para el cabello, sería bueno probar. Yo creo que definitivamente, pues, probando de alguna manera, como que vemos si realmente nos gusta y, pues, continuamos con el uso y las aplicaciones. Como estábamos también escuchando, pues, hace instantes atrás, no solamente es utilizada para comer, sino también hay en pasta de dientes, para champús, para cremas hidratantes, para cremas para cabello, por ejemplo. Entonces, es una gama muy, muy, muy grande que de alguna manera está explotando más en el extranjero que en nuestro país, ya que, obviamente, nosotros estamos como productores, simplemente como materia prima, en este caso también en cuestión alimenticia. Y, lo más importante, que se pueda dar también la importancia, obviamente, a esta quinoa, que es el grano de oro. Es tan delicioso, obviamente, para toda la gente que conoce y consume, obviamente, la quinoa. ¿Saben a lo que me refiero? Para otra gente que definitivamente, estando en nuestro país, siendo bolivianos, dicen, la quinoa sí he escuchado de eso, pero en realidad no sé de qué se trata la importancia para ustedes. Alguna vez, también ya lo comentábamos, de que acá en Bolivia es muy importante no solamente ver los granos ahí, amontonados en las caseritas, sino también tratar de probar, decirle a la casera, casera, ¿dónde viene esto? ¿Cómo se consume? ¿Con qué se puede preparar? Y, bueno, consumir lo nuestro, que definitivamente nadie sabe lo que tiene y, pues, hasta que lo pruebe, en este caso, ¿no? Así es. En no en vano, Bolivia declaró el año 2013 como año internacional de la quinoa, por supuesto, profundizando la idea de lograr la soberanía y la seguridad alimenticia a través de nuestros propios productos, en este caso, la quinoa, la cual se lanzó a nivel internacional como un producto necesario e importante para lograr que muchísimos pueblos, no solamente los pueblos originarios, sino pueblos que todavía padecen de la extrema pobreza, puedan tener acceso a un alimento tan nutritivo y tan completo como la quinoa. Pues, una muy buena noticia, le damos a ustedes la oportunidad de que pueda probarla en caso de que no lo ha hecho, de que explore otros platos y de que en estos momentos también le dé valor a lo que cultivamos en nuestro suelo boliviano. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. ¡Gracias!